Insisto, siempre he admirado por, no solamente por su trabajo como documentalista, sino por tener verdaderamente un ideal. Hoy es tan difícil encontrar en los medios de comunicación tradicionales o independientes el actuar de muchos de nosotros con ideales, con una visión de futuro completamente positivista. Creo que eso define muchas veces a nuestro compañero Daniel Marmolejo, un gran ideal, idealista del periodismo. Daniel, muy bienvenido a este tu espacio. Te ofrecemos disculpas. Ha sido un día extremadamente acalorado, con muchas declaraciones, pero aquí estamos finalmente contigo y te abrazamos. Querido Toño, me da mucho gusto saludarte, a ti, a la audiencia de Sin Censura, a Vicente Serrano, donde quiera que se encuentre en este momento, y desde luego a todo el equipo técnico y a los compañeros que han ocupado este espacio para reflexionar de manera muy interesante en este inicio de semana lleno de complejidad y de interés nacional e internacional, Toño. Siempre atento a tus órdenes. Tus órdenes aquí también, querido Daniel, y pues mira, hablemos de eso, hablemos de la guerra híbrida, hablemos de los golpes mediáticos. Hoy, precisamente el presidente López Obrador aseguró que el INE está actuando de manera antidemocrática y hasta violando la Constitución ante la forma en la que están supuestamente difundiendo y no información por la consulta de revocación de mandato. Dijo que el INE está siendo defendido por esos periodistas vendidos que le apuestan al golpismo mediático. Y aclaró, ya, así, sin tapujos, mi querido Daniel, en la conferencia de prensa mañanera, que no es que haya un golpe militar, que no es que se necesiten tanques o fusiles, creo que dijo hasta carabinas o algo así, escopetas, sino que desde los medios de comunicación tradicionales se busca tener al gobernante que no se arrodilla, se busca tenerle en salmuera, al fuego lento, con guerra sucia permanente, con campañas de calumnia como la que hablaba hace unos momentos en contra de sin censura en contra de nosotros, campañas de desprestigio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Daniel? Pues, justamente la guerra híbrida que empezamos a desnudar hace casi tres años y que hemos seguido avanzando en el estudio de uno de los fenómenos más complejos que significa la integración de estrategias, algunas tradicionales pero principalmente no tradicionales, toma gran importancia con lo que está sucediendo en el mundo con la cancelación de varios medios de comunicación que pudieran ser importantes tras el conflicto en Ucrania. Y no es una cuestión unilateral, primero ha sido unilateral pero después ya es bilateral y después ya es global. Desde hace varias décadas, Toño, hubo una promesa muy importante, tú que estás en Estados Unidos, que era desarrollar una infraestructura de telecomunicaciones que permitiera integrar a las principales cadenas, establecer como una especie de Silicon Valley desde donde se pudieran generar las transmisiones en todo Estados Unidos y parte del continente. Después esto evolucionó a algo que se denomina el Global Information Infrastructure, con lo cual la estrategia de comunicaciones sería a través de satélites organizando toda la información. Pero lo que no se dijo es que se iban a alinear dentro de una sola narrativa para imponer la visión unipolar del mundo. Eso no se dijo. Entonces quienes veíamos la posibilidad de que la humanidad integrara comunicaciones satelitales, que sorteáramos el escenario de las transmisiones hacia lo más novedoso y que pudiéramos tener información de manera pues inmediata desde la década de los 90, vino acompasado por el desarrollo del internet. Pero en todo este juego tecnológico lo que ha imperado es la visión unipolar del mundo. Y cuando se habló de las benditas redes sociales y cuando hace hace algunos años canales que pues eran muy locales y que no no dejan de tener un interés propagandístico, yo creo que ninguno de los grandes medios está ajeno de cualquiera de los bloques en disputas. La realidad es de que se pudo abrir un poco más el espectro del conocimiento. Es allí donde medios como sin censura y tantos otros empiezan a germinar de manera importante. Pero llegamos a un punto en el que la alternancia de las narrativas unipolares está siendo beligerantemente atacada a través del control de las redes, de las distintas plataformas y también del espectro radioeléctrico. Al grado de que nos acercamos literalmente a un escenario de desmontaje de la alternativa al mundo unipolar. Y esto es verdaderamente complicado porque de suceder, Toño, nos quedaríamos solamente con una voz en todos los canales del espectro. Y México lo está viviendo también porque lo que mayormente escuchas en el espectro radioeléctrico concesionado por el Estado son las voces contra el gobierno. Eso es lo que realmente escuchas. Entonces la gente ha tenido que buscar la alternativa a través de las redes sociales en los márgenes discretos de lo que nos permiten sobrevivir, porque ya se dieron ellos cuenta que si alcanzáramos los niveles de rating, los niveles de audiencia que realmente nos merecemos, ellos estarían prácticamente en un desbalance desde que la perspectiva alternativa logre encaramarse a través de una reflexión, de una depuración, de un proceso continuo de fortalecimiento de sus estrategias y también de desarrollo de tecnologías para hacer que fuese más democrática y soportable la comunicación. Lo que Sin Censura hace en ese sentido es una estrategia tecnológica muy interesante con elementos discretos, limitados, mientras que los grandes medios llegan y aparcan su gran camioneta de microondas frente a Palacio Nacional, me refiero a Televisa, pues para hacer las transmisiones de las mañaneras que ni las transmite como propia fuente, sino que utiliza la señal de ese propié. Entonces tú te preguntas para qué tanto circo, pero te demuestran claramente su potencial tecnológico, que está muy bien, pero poder sacar una vanguardia, tener comunicadores alternativos que con su teléfono están haciendo maniobras de comunicación. Es muy importante, pero es mucho riesgo, querido Toño, es mucho riesgo. El esfuerzo que hacen desde luego las comunidades, insisto, por ejemplo, la de Sin Censura, la de Sin Línea, la de Cuarta República, la de tu profe de REI, la de Hans Salazar, la de todo lo que significa la alternativa, implica también para ellos un gasto adicional, porque tienen que comprar paquetes si andan en movimiento, tener el internet móvil, utilizar las redes móviles para poder llegar a esto cuando pudieran sintonizarlo en la radio, cuando pudieran poner una frecuencia de FM, cuando pudieran verlo en la televisión. Pero yo considero que no ha habido todavía una política para hacer la pluralidad y el esquema mucho más democrático como realmente se necesita. Creo que ha fallado o ha sido insuficiente hasta el momento la estrategia del sistema público de radio, difusión del Estado mexicano. Quienes invitan, por ejemplo, veía que invitaron a Vicente, y me da mucho gusto, a Canal 11. No, Vicente debiera tener un programa en Canal 11, pero siguen todavía copando estas estructuras y no los han sacudido. Y además es gente que no tiene rating, pero ocupan los espacios, que también esa es una cuestión interesante. Date cuenta y pregúntate cuántos medios de comunicación ocupan sillas en las mañaneras estratégicamente, porque representan los grandes medios, y van a la aburridora, o a dormir, o a desviar, o a tratar incluso de secuestrar al presidente con mil preguntas. Entonces, si nosotros estamos ante esta circunstancia, lo que se va a imponer para los próximos años, y específicamente para el 2024 en México, es una sola narrativa. Y tener una sola narrativa significa que no sería nuestra narrativa, porque lo que van a hacer es apagarnos a nosotros, como estarían apagando a muchos medios de comunicación. Y date cuenta también, en este ejemplo que te voy a dar, por ejemplo, en el tiempo de Hugo Chávez, se logró potenciar también un sistema de comunicaciones que se llama Telesur, y después Telesur fue desmontado de muchas frecuencias en América Latina, y hacía un trabajo realmente honesto. Y ahora sucede con RT, con Sputnik, con Ripley, así sucede. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no estamos realmente en un esfuerzo de integración que nos ayude a salvarnos a nosotros mismos. Por eso estar aquí contigo, que estén los compañeros que me antecedieron, los que vengan, significa que estamos haciendo una fuerza de cohesión, no de coerción. Los que tienen los medios hacen fuerza de coerción, de abrumar al Estado. Nosotros estamos haciendo una fuerza de cohesión, y algo fundamental es que tendríamos que ser evaluados en el futuro como el germen del desarrollo de una conciencia política para México y para América Latina, desde una alternativa que tampoco existía. El problema, Toño, no es ser alternativo. El problema es que siendo alternativos somos muy frágiles, y estamos expuestos a la guerra híbrida. Por eso comentabas de los bots, de los trolls, y de todas estas figuras que lo único que hacen es dañar la conversación. Y qué bueno que lo mencionas, porque constantemente piensan, querido Daniel, que tenemos un poderío al estilo latinos, un poderío de, pues vamos, de conseguir personalidades, de desplazarnos a donde queramos, de grandes producciones como las que plantean precisamente en latinos, o bueno, pues en todos los medios de comunicación tradicionales, cuando ya lo dejaste muy, muy claro, no tenemos esa situación. Además, somos bloqueados por YouTube, no tenemos ni siquiera los recursos, pero aún así, desde abajo, estamos buscando llevarle a la gente la verdad con justicia, y en un ánimo absolutamente transformador. Y con esto le voy a pedir a don David que nos grave, Dani, porque, fíjate, el mismo presidente López Obrador dice que esta guerra mediática ni les ha funcionado a lo largo de los años, ni les va a funcionar, pero es un hecho que en estos momentos están echando toda la carne al asador desde esa ultraderecha fascista, para no solamente acabar con él, sino con todo el progreso que ha conllevado el hecho de echar a la basura, la corrupción, el exigir que acaben los privilegios, el enfrentar a los que están precisamente en las esferas del poder. Te digo, Dani, mi pregunta es esa, querido Daniel Marmolejo. El presidente dice que esa guerra mediática ni les funcionó, ni les va a funcionar, pero ¿hay algún riesgo de que en algún momento el pueblo de México sí cambie, de que en algún momento consigan hacerse del poder otra vez? Mira, la posibilidad existe porque la historia se escribe día con día y también hay algo que permitiría a la derecha acceder al poder nuevamente. O sea, mientras no estén aniquilados totalmente, ellos van a seguir estableciendo una lógica. Y esto tiene que ver con el intervencionismo. Y cuando se logran hacer fuerzas de coerción entre las élites locales y las élites extranjeras, terminan por sucumbir y por crear estados fallidos que finalmente sirven a los intereses que no son los nuestros, de los mexicanos. ¿Tú piensas, es evidente, qué haría Quadri si presidiera este país? Entregaría de Oaxaca para abajo, excepto Quintana Roo, a los europeos. A los norteamericanos haría una conexión Miami-Cancún, Riviera Maya, para dárselos a los gringos. El norte lo negociaría también con Estados Unidos. O sea, y nos dejarían de Guanajuato para acá los mexicanos. O sea, realmente lo que tenemos que entender es de que hay una visión en el mundo que no es la visión que nosotros anhelamos, que es la de acabar con los estados nacionales y convertirlos, fragmentar los estados nacionales en ciudades-estado. Y que sean los oligarcas planetarios quienes tengan el control de estas regiones económicas mediante la división. Por eso, yo quisiera apuntar a algo, Toño, que me resulta fundamental en este momento y que tendría que ver con la mezquindad en cualquier circunstancia en la que nos encontráramos en este momento. Ojo con lo que voy a decir. La mezquindad de quienes pudieran apuñalar apuñalar no solamente el proyecto de nación, sino los esfuerzos alternativos en algo que pudiéramos entender dentro del mismo esquema de la guerra híbrida y particularmente sería generar una diatriba negativa hacia las figuras que están haciendo una labor porque el país mejore. No sé si me explico. Me refiero a las traiciones. A las traiciones que se pudieran dar. Por ejemplo, que yo traicionara sin censura. Imagínate nada más. O que sin censura traicionara a Juanito Pérez o que se diera esto. Allí nos enfrentaríamos literalmente al escenario más autodestructivo dentro del modelo alternativo. Yo aspiro a que todo se decante gradualmente. Lo que está bien, lo que está mal. Y que seamos críticos, pues siempre, desde luego. Pero mucho cuidado, porque lo que ha sucedido también es de que generaríamos un conflicto interno que terminara por desafiarnos y dañar a las audiencias que realmente están buscando un camino de comunicación alternativo. La gente piensa en lo alternativo, pero si lo alternativo falla, imagínate nada más que se le queda a la gente. Vendrán actores que suplanten espacios bien logrados y alcanzados a través de mucho esfuerzo de comunicadores, pero estos a su vez terminarían por desvirtuar el trabajo. Y todo puede darse también como consecuencia de la guerra híbrida, del engaño, de la traición. Y como se da en otras regiones, la guerra fratricida, como lo que se intentó aquí y se hizo con Rápido y Furioso, y se ha intentado de otras formas en el mundo, o las luchas idiosincrásicas. Debemos de tener mucho cuidado también, porque trepados en el columpio de la vanidad, pudiéramos estar jugando a provocar negativamente actores que están haciendo un trabajo serio, un trabajo honesto, un trabajo incluso en las calles, y que contribuyan a la comunicación. Yo creo que los esfuerzos de integración que podemos hacer pueden funcionar o no. Eso no importa. Son misiones, objetivos, estrategias. Pero lo más importante es no dañar el escenario en el que nos encontramos, porque si ya es vulnerable tecnológicamente debido a que no somos los propietarios, imagínate avanzar en la diatriba negativa, violenta contra los compañeros que uno ni conoce, no sabe de los esfuerzos que muchos hacen por llegar a la mañanera temprano, con poco dinero en la bolsa, pero con un gran espíritu. Debemos de preservar la tranquilidad y la armonía en estos escenarios para generar todavía más que lo deseable en este momento, que es una transición política para el 2024, en donde no gane nuestra voz o nuestros espacios los ocupe la derecha o la ultraderecha. Por eso el llamado del presidente Toño al Parlamento, de la forma en la que lo hizo, que es muy controvertida, indudablemente lo es y es la primera vez que se hace de esa manera y no lo hace la Cancillería, sino lo hace el presidente, es quitarse las máscaras respecto a lo que sucede en Europa con un fenómeno muy radical. Europa está dominada por los nacionalismos de la derecha y de la ultraderecha, y que nosotros como sociedad caigamos en la tentación europea de darle mayormente en todos los parlamentos el espacio a la derecha y a la ultraderecha, significa perder el avance histórico del López Obradorismo. Estos estrategas de la guerra híbrida tienen analizado todo y pudieran estar moviendo tendenciosamente a determinados actores dispuestos a rompernos. Va más allá de los trolls y de los bots. Significa una lucha entre hermanos que tratarían de promover en el corto plazo. Por eso hay que estar muy atentos y blindarnos, porque ganar la narrativa de la alternativa significa muchísimo más, pero muchísimo más que ganar una posición con bots en latinos. Infiltrarse en la estrategia de lucha de transformación significa más que ser opositor en este momento. Eso es verdaderamente aterrador, querido Daniel Marmolejo, que en efecto la búsqueda final sea el dividirnos como sociedad. Se maneja una y otra vez, desafortunadamente, que esta polarización ha sido generada por el presidente López Obrador. Pues una generación que se viene, una polarización que se viene arrastrando ya de años. En un momento en el que el mexicano dijo ya basta, ya estuvo bueno. Tú que estabas arriba nos dominaste, nos mantuviste en la ignorancia, en la ignominia, pero ya estuvo bueno y te vas a la chingada. Y también podemos opinar nosotros. Si no nos parece esto o aquello, no es que se haya generado con un movimiento político, es que, como bien lo planteas, podrían estar ya en este momento aprovechándose de esa situación que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo para rompernos a los mexicanos. A nosotros que somos un pueblo unido, a pesar de los pesares, rompernos. Y creo que aquí tenemos que poner mucha atención a las recomendaciones y advertencias de Daniel Marmolejo. Pensar siempre en eso y buscar que el diálogo sea siempre por el bien de México, por el bien de nosotros, por el bien de todos los mexicanos. Querido Daniel, pues se nos fue el tiempo como agua, desafortunadamente, tú que siempre tienes estos análisis tan fuertes, me dejas siempre muy, muy sorprendido y por supuesto que me imagino que así como yo, que me llevo esto a reflexionar a lo largo de la tarde, así lo hará el público consentidor de Sin Censura, por lo que te pido que nos compartas como siempre tus redes sociales para que la gente esté en contacto contigo. Muchas gracias, querido Toño. agradecer el espacio de Sin Censura para participar, felicitarlos permanentemente por el esfuerzo de integración a todo el equipo, porque todo el equipo está dándole cohesión y salida a la preocupación por nuestro país de alcanzar la plena democracia y la transformación. desde luego que mis redes son Homo Ex Novo y 4A República, estamos en redes sociales. Solamente quisiera despedirme con una reflexión final, querido Toño. Así como tenemos que funcionar de manera organizada y fraterna, tenemos también que promover que América Latina en este momento pudiera convertirse en un polo dentro del mundo unipolar. es una posibilidad de no ser destruidos país por país, nación por nación, de poder negociar estructuralmente con el Fondo Monetario Internacional. Está el Grupo de Puebla, está el Foro de Sao Paulo, hay muchos escenarios, espacios en donde conviven los intereses de partidos políticos y de gobiernos. Esta es una cuestión de gobiernos, pero también es una cuestión de instituciones y también es una cuestión de redes de comunicación, de periodismo alternativo, de trabajo de investigación, de defensa de las naciones. En ese sentido, yo creo que así como funciona sin censura, pudiera funcionar América Latina para ser una voz contra sus enemigos. Muchísimas gracias por la oportunidad y a toda la gente de este maravilloso espacio. Completamente de acuerdo contigo, Daniel. Convertirnos en una, en esa, la gran patria grande, lo digo con todas sus letras, con toda la intención de sonar reiterativo, de sonar plonásmico, con tal de evitar que, pues, nos enfrenten los que sí tienen mucho poder y muchos intereses. Muchas gracias a Daniel Marmolejo por haberse sumado a esta transmisión. Y usted no se vaya a ninguna parte. Vamos a una pausa muy...